bienvenidos al episodio número 31 de la quinta temporada de el objetivo está en la cámara muy buenas a todos y bueno hoy vamos a tratar lo que ya dijimos en el episodio anterior que es ni más ni menos que de nuestros wishlist nuestras listas de deseos pero antes vamos a dar paso a lauri y que nos explique un poquito más muy buenas hoy un episodio de los que a mí me gustan de esos que son fáciles de llevar porque es cacharreo pero cacharreo del que a ella le gusta no a mí me gusta todo lo que pasa es que tengo muy mala memoria y hablábamos fuera de cámara de todo esto de las dificultades que conlleva no ver menos un gato de escayola y claro yo a mí me pone un pronto me pone lo que quieras que no lo voy a ver con lo cual cuando me toca bueno para que no lo sepa pues lauri ve menos que pepe leches pero no de ahora sino de siempre claro cuando yo nací así o sea yo nací con una discapacidad muy grande y claro qué pasa que cuando a mí me toca leer chuleta no leo y digo es que si leo no me veis y si me veis no leo con lo cual pues tengo ese problema y hoy como me lo sé pues no tengo que mirar nada y estoy en mi salsa después así con todo te lo tienes que empollar bien 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 para cuando grabemos que te lo sepas ese es el tema pero es que yo no memoriza lo que quieres ya nos hemos dado cuenta nos lo acabas de dejar bien claro que memoriza lo que quieres y por qué digo esto porque hoy es cacharreo de lo que queremos comprarnos o tenemos previsto comprarnos o deseamos comprar no yo en mi caso lo deseo y aparte intentaré comprarlo creo que voy a poder no dentro de un mes pero si dentro de seis meses o siete no así que vamos a ver qué cacharrillos tenemos por ahí preparados porque algunos ellos que son muy caretes así que bueno hay de todos en mi caso en el de 6g creo que se ha subido un poquillo más yo siempre aspiro más tú aspiras alto yo soy más realista tengo los pies más en la tierra pero bueno voy a empezar por lo caro primero pues para tener los pies en la tierra consiguen menos que yo huevona bueno como que consigo menos que tú sí porque yo aunque son caros me los propongo y al final los consigo bueno por lo tanto marca tener metas grandes y conseguirás objetivos grandes es mi filosofía si te marcas metas pequeñas siempre conseguirás metas pequeñas objetivos pequeños será eso será que tú vives de ello y yo no al final nada en mi casa tío estoy ahí pagando muebles colega bueno yo estoy domotizando la mía que creo que para el caso es un más caro pero bueno venga al leo de qué vamos a hablar hoy qué cacharros tienes preparados por ahí mira tengo por aquí uno dos tres cuatro cinco seis cosas nada menos las he contado pero bueno una casi que ya no cuenta porque la tengo ya prácticamente pero bueno como no la tengo todavía la voy a decir venga voy a empezar de micro se aviso fuera de micro se ha dicho que no le iba a decir pero al final la va a decir la exacto he dicho que no le iba a decir porque igual como ya lo tengo casi pero como yo en esta vida no me han enseñado lo he aprendido que hasta que algo no lo tengo no luego doy por hecho porque me han pasado muchas cosas pero bueno la primera es lo más gordo y lo más caro es el om existen 12 42 f2 8 pro 2 vale recordar que un impu ya tenía un 12 40 pro pero este es el 2 que bueno viene siendo prácticamente el mismo dicen no lo he probado que viene un poquito mejorado en cuanto a óptica y tal pero bueno no lo sé no lo sé bueno el viernes lo sabrá porque el viernes ya lo recorre pero bueno como no tengo uno ahora mismo para hacer comparativa y probar vale es una ley es una lista de deseos no estamos hablando de comparativas sí pero bueno intentaré pero bueno está la versión 2 así que bueno claro son 900 euros hay un cashback de 200 dije en mi momento de poder ir a por ello he vendido dos y y me compraré este que iré el viernes a por ello hoy en miércoles te cuesta al final 900 no lauri 900 8 en pero con una o sin cashback no 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 sin cashback fotografía en verdad serán 700 o así sí creo que eran miento creo que eran 950 tengo que volver a mirarlo pero tenía 50 euros de descuento por ser miembro de de la tienda fotografiarte del club ese bueno pero para el caso un 12 un 2 cuánto hemos dicho un 12 40 40 2 8 que equivale en el paso universal a un 24 80 2 8 exacto es que ni el sigma ni el sigma arte el 24 70 bueno ahora que ha salido la versión 2 posiblemente la versión 1 esté más barata pero dudo que esté por 700 euros como está el de hoy en ten en cuenta que hay un caspa de 200 que ahora el momento caduca el 28 el viernes 26 voy a ir al límite pero voy dentro de plazo si alguien quiere su objetivo os dejaré el enlace de afiliados de fotografiarte para que lo podáis comprar sí porque además además en la tienda donde más barato está porque nada más está 932 lo voy a verificar por si haga pero juraría que fotografiarte estaba más barato estaba en 900 ahora veces que no lo sé lo voy a mirar lo veremos y si procede ponemos el enlace y si no bueno pues lo buscáis en google en sam google y ya estaría venga más juguetes lauri lo siguiente que quiero es también bastante carito es un flash el godox v1 hay una versión que es exactamente digo la versión exacta porque luego todo se sabe sabe la versión exacta en la v1 pro que en la versión 2 vamos la nueva versión que salió si él bueno supongo habrá dos versiones yo sí claro pues tuve uno pero está claro estaba la v1 y posteriormente sacaron la v1 pro claro pues la pro es la entonces la más nueva que ya que me pongo a gastar porque la pro y la anterior se varía muy poco dinero no merece la pena sabes entonces yo en su día no sé si habrás visto los vídeos que te pasé estuve probando el v863 si lo probé frente al v1 y sinceramente prefería el v863 antes que el v1 por el v1 pro no lo he probado no puedo opinar de él pero la tasa de reciclado me iba mucho mejor en el 860 que en el v1 sé qué precio tenía porque no es más barato encima que el v1 sí que es verdad que tiene un pelín menos de potencia que el v1 el v1 tiene más potencia pero claro al utilizar la misma la misma la misma batería el v1 dura menos disparos que el 860 porque consume más energía tiene más potencia pero la temperatura de color no me terminaba de convencer del v1 me pegaba más más dominantes a verdes y a magentas que el 860 pero como es algo que no pudo consentir sobre todo en fotografía social pues ahí fue porque yo el v863 lo tenía que era de mi propiedad y fotima import me pasó el v1 para poder compararlos y ahí fue justo 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 cuando me pillé la 10 de pro foto dije hasta luego maricarme no puedo con las dominantes de color a ver el tema es muchos preguntáis es que ya no usan la rp vamos a ver el tema de esto es a veces hay que tener prioridades entonces yo me puedo permitir ahora mismo un 1240 f28 pro de olympus hoy me existe pero no de canon porque para acá no está bastante más caro entonces claro yo pensé pues ya unifico el sistema pero es por eso porque a mí la pasta no me da para objetivos full frame y es una lástima porque no la lástima sería que compraras ese objetivo para la rp que vale tres veces la cámara no claro no pero aparte de eso ya no es ni es por otra otra sino que aunque tuviese otra r más alta al final yo no puedo permitirme eso entonces pienso pues ya que estoy lo utilizo para eventos vale porque tengo algún evento pendiente y tal y para los que nos estén viendo en vídeo estoy chorreando de sudor es que hace mucho calor hace muchísimo calor entonces bueno os preguntáis por qué te compras pues mira por unificar todo porque yo flashes tengo dos para la rp pero claro una vez puesto a hacer un evento me va a rendir mejor el 1240 o 28 que un 24 105 35 f4 perdón de canon entonces aunque sea sensor full frame que es más grande la calidad óptica va a ser inferior y aparte la tolerancia iso de la olympus muy buena entonces haciendo una balanza me compensa utilizar sistema olympus con el objetivo pro un 28 que es luminoso y un flash acorde porque es que me va a salir más barato el objetivo y me compensa mejor que seguir con full frame esa es la respuesta general bueno voy a hacer un pequeño inciso ya que no sé por qué pero en mi barrio todos los días hay conciertos y circos y tonterías y aún teniendo las ventanas cerradas pues me está entrando sonido y voy a intentar más cosas a ver si así y a micros no se colaba en los cascos me estaba retumbando la guitarra y el payaso de los cojones ahí gritando y haciendo el mono perdón por las palabras pero es que me tienen frito llevo como desde mayo sin poder grabar en condiciones en mi casa porque todos los días tiene que haber un puto evento y perdón por las palabras pero eso lo trae el buen tiempo para algunos que para otros es muy perjudicial sí pues día a día día a día y a otros le perjudica otras cosas lo que tienen y disculparme por mis groserías pero es que me tienen ya muy muy quema vives de ello no sólo olvides entonces normal que te creas que es lógico venga lauri más cositas que te quieres pedir que me quiero pedir y que lo iré haciendo de aquí a abril tengo que hacerme con el flash y el disparador porque tengo una comunión abril quizás antes pues tengo las disparador disparador de que el disparador de olimpus para el flash porque si hago sesión por el comunión seguramente me haga falta usarlo fuera de cámara no hace falta que te compres el pro 2 es que aquí ya tiramos la casa por el tejado el x pro el de 74 euros que el que tengo lo tengo versión canon y estaba muy bien va muy bien pues el x 2 pro o el x pero dos ya te cagas que también lo estuve probando pero no sé aún así en su momento yo tenía el x 2 t y me gustaba muchísimo y es mucho más compacto y gasta menos pilas pues está el x pero tal cual a secas es que tenía yo mirado y son 75 euros pues no sé si vale 5 o 10 euros más caro el x pero dos lo que desconozco si está para olimpus pero hay un cambio significativo tendré que mirar menos y de hecho si te pillas el v1 pero si te pillas el v1 pero lo más seguro que tengas que pillarte el x 2 pro x pro 2 no es más de compatibilidades no no es el test es el que tiene la pantalla grande que sacaron la versión 2 luego te paso el vídeo que lo tengo en youtube de cuando estuve probando pues si está lo acabo de ver están 120 que bueno es el doble de lo que casi de lo que vale el 1 sí claro pero lo mismo es así que es compatible con el v1 pro y lo mismo la anterior no eso es lo que hay que revisar puede ser puede ser habrá que revisarlo sí puede ser que puede ser así que bueno son las cosillas que voy teniendo pendientes bastante pasta porque bueno bastante pasta a ver si lo puedo conseguir y si no puede haber por lo menos el flash sí que me interesa porque para lo que es la iglesia y demás me hace falta porque a la mala en la calle te vas mirando con luz continua antorcha led que también la tengo y va jugando pero el flash para la iglesia así que es más urgente que sepáis que estoy aquí muriéndome del calor los que me estéis viendo un vídeo porque tengo que estar en una habitación totalmente encerrado no sé ni a qué día estamos hoy a 24 de julio que cuando he salido al mercadona comprar me marcaba 40 grados la calle y no quiero saber la temperatura que hay dentro de mi casa pero es que encima que tenga que tener todo encerrado porque un chico le de por tocar la guitarrita y en la plaza me toca un poco las narices abril no merece la pena también te lo digo muchas veces cerrar también reguarda un poco de ese calor bueno más cositas lauri que me has dicho que tenías 6 y llevamos 3 mucho muchísimo y lo sabe y eso lo sabe todo a tu pareja ya lo sabemos ya que a tu pareja la tienes mucho eso aparte pero sí que es verdad que ya que no me va ahora mismo me es imposible cogerme la versión guapa quiero 60 macro ya que el 90 no me lo puedo permitir bueno pues me permitiré el 60 macro que es muy ligero muy compacto además son 460 euros que es menos dinero ahora está en amazona 460 no sé cómo lo tendrá fotografiarte estaba está siempre 460 500 520 no pasa de ahí y es un objetivo creo que esencial para lo que hacemos mucho más y ten en cuenta que equivale a un 120 milímetros que ya está bastante bien para el retrato incluso usando una escena donde te puedes mover puede también dar un resultado yo con él con el 105 macro de sigma he hecho alguna sesión que otra de retrato y son bastantes resultantes eso sí como consigas una chica que sea un poco quisquillosa con el tema de granitos y piel olvídate de hacerle fotos con ese objetivo porque le saca todas las imperfecciones vale pero por lo demás muy bien claro pues yo es eso pues necesitaba un objeto salón lo necesito porque hago mucha macro al fin y al cabo se me conoce por ello por macro infrarroja y bueno pues lo necesito bueno y ahí podemos ya justificar el cambio de lauris de canon a olympus o a m system porque ella es lo que más se dedica yo cuando la conocí lo que más hacía era macro independientemente que también haga paisaje haga infrarroja me estoy especializando en macro infrarroja de hecho tengo el curso publicado y tal pero bueno al final hago de todo un poco para salir y aprender de todo no al final son diferentes habilidades y se salen sabias lauris que ayer público tito una historia en instagram en la que decía que han clasificado a olympus más concretamente a la o m1 mark 3 como la mejor cámara de todos los tiempos de infrarrojos de infrarrojos digo yo coño de macro y además de lector y dije jode los dientes más largo no puede ser yo la quiero pero claro no son no sólo en su categoría de micro cuatro tercios no no es la reina indiscutible de todas las categorías si la putada es esa que yo llevo con la m3 desde agosto atrás es que tengo muchas ganas de tener la o m1 mark 2 pero que seguro que también está en tu lista de deseos está está pero no la incluido para hoy porque es que ahora mismo me es imposible necesito un ordenador también o sea es que necesito muchas cosas hay que también pensar en el ordenador que entre la que hay liada con microsoft y que no me tira ya este de la de muchas cosas de esa pollita la está soltando por mí no por otra cosa es soltando porque en mi ordenador no va bien tampoco o sea que es que necesito uno bueno para que no lo sepa pues yo llevo como un año y medio diciendo que tengo que jubilar mi ordenador porque sí que es verdad que cada vez va peor pero siempre surge un gasto nuevo un imprevisto nuevo un capricho nuevo y lauri siempre echándome la bronca de así no vas a guardar para el ordenador y la mente tiene razón parece mi madre el tío ves que soy la madre de mucho me estoy dando cuenta entre eso y que soy psicóloga por ahí y por eso es un desastre voy a tener que meter a esos mundos para cobrar porque parece que me ha ganado mejor la vida yo lo digo siempre en mis sesiones de fotos hago terapia tenía que cobrar también esa terapia de hecho ayer me espera que me has recordado una historia hablando de terapia que vi una historia de una chica que entra en los típicos salones estos de belleza nuevos que hay ahora tan de moda que te hacen las uñitas y engancha la chica que le va a atender y dice cómo quieren las uñas con terapia o sin terapia y ves que la clienta dice pues sin terapia porque y empieza a intentar explicarle su vida y engancha la dependienta coge un cacho de celo y se lo pone en los labios de ha dicho sin terapia cállese la boca qué buena al final no pero es verdad que hay personas como nosotros a mí sí me da muy bien escuchar a la gente al final acaba todo el mundo contándome su vida y a lo mejor me empezó hablando de una sesión de fotos o de un tal venga el siguiente producto siguiente producto algo muy importante que yo voy a tener que utilizar tubos de extensión de olympus vale porque aunque tú te compres tengo el 30 macro me compraré el 60 pero los tubos de extensión por al final un objetivo para lo que da el 60 el 30 llega a 125 el 60 llega a 11 y si quieres superar eso pues tienes que poner tubos de extensión y aunque tengo la lente reino que va fenómena bueno al final un combinado de todo hace un poco más de macro extremo oa lo mejor ese día dices por le pongo un tubo que aumenta menos que la lente porque tal porque fin para ir cambiando de magnificaciones siempre un poco más fácil y más low cost incluso llevas el 12 50 en la mochila no llevan más objetivos porque ha ido a hacer retratos y tal y cual se te presenta un detalle una macro bueno pues le metes el tubo del 12 40 perdón que he dicho 12 50 le metes el tubo y tiene un objetivo macro así por la cara entonces bueno los tubos de extensión siempre algo que yo siempre llevo la mochila y que para olympus no me pueden faltar y bueno ahora mismo están los jjc o los makers yo he mirado los makers que son los que más conozco en 32 y pico 33 euros y merece la pena son 10 milímetros y 16 milímetros que me haría mucho el amaño es algo que tengo ahí y que quiero comprar también que comprar y poco a poco y ya por último y ya me callo ya dejo a seguir le doy paso a él quiero llevar al canal más cositas es algo que tenía pensado de hace bastante tiempo y bueno quiero hacer la comparativa aunque esto no es algo que yo vaya a usar mucho porque la fabricación no es la misma en la calidad óptica pues no es la misma pero quiero llevar al canal y hacer la comparativa con la lente reino un packs de lentes de aproximación vale que es algo que la gente pregunta mucho oye qué tal me han preguntado qué tal van en el pack este lo hay de marca jamás ama o como se diga de jjc de un montón de marcas de lentes de aproximación que es igual que un filtro de por ejemplo un nd o lo que sea va enroscado al objetivo y no es igual que la lente reino la lente reino tiene mejor fabricación anti aberración anti distorsión y demás y bueno más cara también la lente son 75 euros ahora que ha subido y el pack este por 22 23 25 30 euros tiene un pack de son cuatro lentes 10 de utria 8 4 y 2 y bueno al final bueno es más barato pero qué pasa que tienes la jodienda que es de un diámetro en concreto la lente de reino sirve para varios objetivos entonces bueno pero como me han preguntado tantísimo lo voy a traer al canal me la voy a comprar a posta para eso y hacer un poco la comparativa la muestra con la lente reino y demás y esas son mi listilla vaya chapa que nos ha soltado laurita bueno es que hay que explicar las cosas sino luego la gente se queja de que no nos lo curramos pero si es que las explicó y no me enteró de nada bueno porque no estás pendiente no me escuchan te anulas tienes calor será eso será el café si tengo calor me está poniendo esquizofrénico porque vosotros no sé si estaréis escuchando el audio a través del micro pero yo a través de los cascos estoy oyendo la batería y la guitarra y dale que te pego y me estoy poniendo esquizofrénico yo lo estoy escuchando como si tuviera el grupo tocando en mi habitación sinceramente y bueno pues eso vamos a empezar con mis productos el primero bueno pues me he dado cuenta voy a poneros primero en contexto y así justificó el porqué últimamente cuando grabó mis blogs la gente se queja de macho no se activa el estabilizador de la cámara sí sí que lo activa lo que pasa que el estabilizador de una sony no hace milagros y me he dado cuenta que mi pulso cada vez es más para robar pandretas o sea tengo un pulso asquerosamente malo hasta mayor qué pasa que me doy cuenta que incluso al intentar lo voy a estabilizar esos vídeos en post post imposible pues para que no pase eso la solución sería coger mi a6 1700 o mi zv 10 montarla en el gimbal y grabarme así pero es que me resulta un coñazo sobre todo cuando estás por ahí y a mitad de lo que sea te surge el grabar el vídeo pues no lo mismo no llevas ni el gimbal y si lo llevas pues lo mismo te da toda la pereza del mundo mundial que es lo que me pasa a mí de montarlo pues al final que he hecho pues comprarme la osmo pocket 3 que me llega mañana de dji y bueno pues ya con esa la puedo llevar siempre en el bolsillo porque abulta muy poquito va estabilizada porque tiene el gimbal tiene un sensor de una pulgada y ya podré grabar mis blogs bien estabilizados y así la gente no se me quejará en el canal de youtube eso es una y si me llega ya mañana no no es una excusa es que la quería porque te ha molado y te pasa un poco como a mí aunque es por el bien de mi canal a mí me va a repercutir un rédito a ti no a ti no mi canal es muy bueno todavía bueno pues el tema es ese que el la pocket 3 que no es barata y aviso pero tampoco es cara porque cuesta bueno yo la pillé en los prime days y me costó 509 euros básica pelada sin el kit de creators que con el kit de creators casi que merece la pena porque son 100 euros más y te viene con un estuche con una lente de gran angular con un mic 2 de dji el micrófono inalámbrico y con una batería extra por tan sólo 100 euros pero es que me puse a pensar y yo bueno la batería extra tal vez el estuche el estuche ya me lo pillado lo tengo aquí la batería es lo único porque la lente no la voy a utilizar y el micro es que hacen relativamente poco adquiridos de jota y mic 2 que viene de los dos micrófonos y el receptor y veía absurdo tener tres micrófonos desde jota y pues me ahorro esos 100 euros y me los gasto el 5 de agosto que me cumplen cervezas por ejemplo exacto exacto hay que disfrutarlo vente para madrid vente para madrid no será por falta de ganas pues eso momento en tu cumple falta de tiempo nombre me voy el día de mi cumple y todas mis amistades de aquí me crucifican pero bueno un día y otro aquí va a tocar va a tocar a ver que me las apaño más cosas una que llevo un año casi un año no pero casi casi detrás de ella pero es que como este año tampoco he cogido sociales tampoco me ha urgido adquirirlo que es el sigma el 70 2028 de la serie sports para sony y bueno pues tarde o temprano lo tendré que acabar pillando más si sigo haciendo bodas porque él junto al 24 70 son dos lentes que las veo imprescindibles para una boda de hecho yo para la boda he hecho muy mucho de menos un 24 en un 70 200 perdón porque yo de normal trabajo con dos cámaras de normal me llevo las 73 y las 74 y en una llevo el 24 70 soldado que es en las 74 y en las 73 de normal llevo el 105 macro para hacer detalles pero eso cuando estoy en la casa del novio en la casa de la novia pues va muy bien pero luego ya cuando estás en medio del evento resulta mucho más cómodo llevar en una cámara el 70 200 y la otra el 24 70 y te olvidas que hay gente que los admiro porque a fecha de hoy siguen con ópticas fijas y el resultado de normal es bastante más bueno pero a mí me premia la comodidad sinceramente y prefiero llevar dos zoom yo lo que lo que me colapsaría sería usar dos cámaras con dobles parámetros dobles configuraciones ostras al final lo llevas todo integrado y no sé pero a lo mejor bien te cambia la luz coges una cámara no te acuerdas no sé bueno algún día te explicaré los truquitos que no siempre se dispara en manual sabes ya lo sé lo sé lo sé en un evento no te puedes estar ahí pensando no la tengo que poner en este guiso no no es que era lo que vas no te estoy hablando de usarla en automático ni mucho menos pero yo de normal yo de normal no la iso capada no a mí me gusta tener la iso bien clavada y la iso clavada yo empiezo en un iso 500 y máximo un iso 800 de ahí no me muevo el rango de isos pero me gusta manejarlo a mí lo que sigue manejo es la prioridad de la apertura yo siempre un mínimo de f4 de f4 a f8 voy jugando y a la velocidad que me dé y es así como trabajo yo las fotos como casi siempre es con flash menos de x no no yo la prioridad de la apertura clavo el f4 y que me venga con la velocidad si veo que la velocidad me baja mucho que no creo porque detecta que está flash montado en cámara y al estar el flash montado en cámara nunca te baja de un 200 un 160 200 ahora no recuerdo bien pero siempre la tienes ahí la velocidad y al final pues juegas con el liso 500 el f4 ya lo que dé tal cual y si no con su vez un poquito liso ya está y compensa es un poco pero vamos que de normal para una boda yo no me la juego estar todo el rato que podría de hecho cuando es una pre boda una posboda que vas como un poco más relajado si lo puedo utilizar todo en manual pero en una boda en según qué partes porque en la iglesia si en la iglesia no me importa tenerlo en manual en la casa en la casa de los novios igual pero ya lo que son los momentos de acción digamos cuando salen de la iglesia el arroz todo eso ahí ya pongo semiautomatismos porque me resulta más cómodo básicamente si no no es que si no puedes fallar en cualquier cosa no por nada de tiempo y te pierdes el momento venga más cosas más cosas pues no sé yo creo que esas dos son las que 70 200 bueno venga es que no este año no tengo una wishlist preparada porque son cosas algo que me ha dicho a un par de cositas para eso me podía o ayer me podían regalar esto y era para la misma pero a ver son filtros para cámaras y tal pero yo esas cosas no las menciono yo ya que puestos a mencionar pues voy a mencionar caprichos gordos no voy a no voy a hablar de unos filtros de calle f concept que valen 20 euros para la pocket 3 no sé si eran 20 25 euros unos filtros para la pocket 3 pero bueno el tema es ese 70 200 tal vez tal vez porque no tengo muy claro que siga volando el drone porque como nos están jodiendo la vida con todas las nuevas restricciones los reales decretos etcétera se puede respirar ya en este país porque ya nos han considerado los drones como armas las tenemos que registrar como si fuera un arma claro claro y los machetes que yo he visto madrid tampoco el tema es ese pero bueno el caso es que si dieran un poco más de manga ancha jubilaría lo mismo el mini 2 para pillarme el mini 4 pro y muchos me diréis y por qué no elegir 3 y tal pues por la sencilla razón de que me van a poner menos pegas a la hora de solicitar los permisos para volar dentro de una ciudad en una boda con el mini que con uno más grande y el mini 4 pro ya graba una calidad más que suficiente para un vídeo de una boda por lo tanto porque que lo puedes subir a 4k quien va a ver un vídeo más de eso y ya bueno las teles y gaita les a 8k y tal pero creo que la gran mayoría lauría aún la gran mayoría que que ahora lo diré y dirán no pues yo tengo no la gran mayoría todo el mundo aún tiene en su casa 1080 de televisión y bueno 4k de máximo porque yo tengo 4k y mucha gente 4k pero ya te digo yo que todos los vídeos que he ido entregando todo el mundo me lo ha hecho rebajárselo a 1080 porque oye que mi tele no me deja se vea trompicones claro que está 4k el vídeo y tu tele 1080 pues si la mayoría es eso yo tengo la 4k para pille de oferta y tal y bueno pues ya está oye pues puesto a comprar una tele que sí que es verdad que cada vez hay más televisores 4k y la gente ya compra 4k pero aún yo creo que la gran mayoría tiene 1080 fíjate por donde sí 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 pero bueno si quitan las restricciones es harto probable que me pille el mini 4 pro de dj ahí pero por ahora lo tengo ahí en la lista de deseos que lo mismo de aquí a que me lo quiera pillar pues ya ha salido la versión 5 quien sabe bueno antes te pillaras el mac ese es el último producto de la lista de deseos que llevo ya dos años casi queriéndome jubilar el ordenador y me las concretamente el m3 pro de 16 pulgadas con 36 gigas de ram y un tera de disco duro en versión negro porque a mí me flipa el negro de hecho siempre incluso los iphone me los compro siempre en negro porque es el color que me gusta y bueno pues es prácticamente de los básicos no pido un m3 max con un m3 pro básico me vale pero sí con 36 de ram y un tera de disco duro para poder trabajar sobre todo vídeo más que foto porque con fotografía incluso un macbook pro de los básicos 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 para editar fotografía te sobra pero como en mi caso quiero editar vídeo y lo quiero editar de forma holgada pues tendría que ser el m3 pero y el m3 pero con las características que yo quiero vale 3700 euros poca broma madre mía y no estamos hablando de lo más pepino estamos hablando que estoy tirando por los rangos de abajo porque de los más pepinos pueden costar hasta 9000 euros es una locura pero no te quedas no te queda otra y bueno pues esos son mis deseos de mi lista de deseos tampoco tengo muchos más si hay que ir a lo que uno más o menos tampoco vamos a ir a cosas que no lo podemos comprar como yo digo a la m1 más dos y muy bien pero cuando se ha metido a saber cuando la pueda comprar también decías hace medio año que un objetivo pero ni de coña ya lo tienes pero va a ser difícil ya te lo digo nada es proponérselo en esta vida hay que proponerse las cosas sí 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 a lo mejor de aquí a yo que sea seis meses un año la tengo pero no lo sé bueno ahí ha suelto el bombazo la hoy matan ya van a hacer así a lo que tendré que tendré que volver al chantaje emocional y de todas las cosas bueno ya sabéis cómo consigue laurí las cosas a base de chantajes coaccionando ahora que coaccionar manipular enredar en fin llamarlo como quedáis bueno pues esos son mis productos de este año y ya está complicado son inversiones que yo no he parado de invertir de cámara objetivo ahora compro ahora vendo ahora no sé qué pero es que vender ya no tengo mucho bueno en tu caso no es inversión lauri vamos a hacer francos porque tú no le sacas un redito es un gasto porque a mí cuando me dicen es que te gasta mucho dinero en equipo no gasto invierto porque yo invierto porque luego le saco un rédito económico pero un aficionado el único redito que saca es la satisfacción propia a la hora de comprarlo el chute de dopamina y luego pues el chute de dopamina que le dé cada vez que utilice ese equipo pero a nivel económico bueno a mí hay aficionados que también se ganan la vida con esto y le sacan un rédito no digo que no es que quieras charlas ponencias clases y tal que me llame pues eso ya estaría voy a estar ya recordar madre mía como solta las neuronas trataremos malamente la temperatura afecta también yo estoy muy mal tengo una gana de que acabe esto oye tener consideración que estamos en pleno mes de julio con toda la chucha que pega y estamos aquí encerrados grabando pudiendo estar en la piscinita en el río en la playa incluso si te descuidas y estamos aquí grabando no y además que no paro yo estoy con el canal de verdad que para ahora un tiempo entre médicos está tengo un montón de movidas de diagnósticos de ojos de cuello de lo otro de aquellos van a volver loca si lo sé no hubiera ido y es que no tengo no me da la vida pero bueno tengo ya el vídeo que en cuanto acabemos de grabar los renderizos subo tengo el canal secundario de los ojos que estoy contando todo lo que me está pasando bueno de qué va el vídeo que vas a subir hoy aunque lo van a escuchar ya para el lunes y tú lo subes hoy que hoy que es miércoles hoy es miércoles no sé ni a qué día vivo miércoles bueno por lo menos que ya sepan que tienes un vídeo nuevo subido al canal voy a hablar porque lo tenía pendiente y como hace calor y no he podido salir a grabar y tal y de noche no puedo salir sola pues vamos a procesar unas cuantas fotos de raúl de los normal y 6 pro para que bueno quién es ese raúl para que la gente vea el rendimiento del teléfono y bueno alguna de ellas es más de aproximación y tal y aprovecha un poco el tirón así que bueno me van preguntando por el teléfono y todo y voy a subir el vídeo bueno pues ya que estás hablando de el procesamiento de las fotos del móvil diles aquí a nuestra audiencia la gran diferencia que notaste entre la om system y la canon y por eso utiliza más la om m mira a la hora de levantar cierto cierto que se me había olvidado no lo he dicho nunca en el podcast haré un vídeo sobre ello porque sí que es verdad que yo es que hay que argumentar las cosas vale yo tengo un vídeo donde hablo de la gente del iso de la rp porque todo el mundo es que la rp no sé que es verdad no no hablo de la rp es que yo tuve que ser un vídeo hablando del iso porque a mí no me parece que rinda nada mal para ser una full frame de gama de entrada quiero decir tolera muy bien el iso pero qué pasa cuando yo cogió la m la m1 mar 3 que ya tiene su tiempo bueno son de la época yo creo en la m 13 mar 3 y la rp tienen que andar ahí ahí de época siempre ten en cuenta que olympus y ahí van yo me acuerdo cuando probé la marc 1 que la marc 1 que es del 2014 tiene ahora mismo 10 años 2014 y yo creo que a lo mejor bueno si ya a nivel de tecnología a fecha de hoy sigue siendo mucho más puntera esa marc 1 que muchas cámaras actuales bueno pues claro que me he encontrado me he encontrado yo me esperaba otra cosa yo un sesón micrograto tercio ostras cuando yo levantaba sombras yo le decía sé y no puede ser si es que me va mejor que canon y lo digo en serio no hay ninguna coña ni ni ganas de desprestigiar ni nada porque a mí claro me sigue gustando el color que tiene me encanta el color que tiene pero cuando yo levanté sombras digo no puede ser que mantenga este detalle increíble y claro es que también hay que tener en cuenta que la rp es una gama muy de entrada vamos la cámara más barata full frame que se canón trada frente a que ahora han salido modelos nuevos pero en su momento era la cámara de referencia de olimpio de olimpus por lo tanto no puedes comparar una gama baja al top de otra marca no y aparte de eso canon de siempre ha llevado al menos antes en los modelos nuevos no lo he podido probar pero antes canon la sombra lo llevaba muy mal al menos en reflej en el reflej llevaba bajaba altas luces muy bien lo lleva fatal un reflejado subir sombras lo lleva muy mal y en cambio el icono era al revés era muy buena levantando sombras pero muy mala bajando altas luces también olimpus con las luces cuando bajan luces lo lleva peor que levantar sombras ostras pero cuando yo levanté dije dios mío de mi vida dios mío de mi vida el detalle que conserva esto le suben nada si me haré buquisquilloso que yo soy muy tiquimique con el ruidito y igual tal le levanto un peli la luminancia lo justo y punto pero me quedé que venía la famosa frase de derechear el histograma venía de eso yo derecheaba el reflej para bajar altas luces pero ahora ya no puedo no puedo es que incluso prefiero irme a la izquierda un poco y levantar sombras total con olimpus pero bueno que nos estamos desviando que estamos aquí hablando de olimpus otro día si quieres lauri hablamos de olimpus y te explayas todo lo que quieras así hablas tú solita yo me voy de vacaciones recuerdo que me has sacado todo el tema nos turnamos tú te vas una semana y otra que este año no me he ido y el pasado creo que tampoco yo llevo tres años o cuatro sin pillar vacaciones hostia y no me he muerto bueno lo dicho desgraciadamente pillaste pero fue por motivo de salud que eso no sé si bueno eso no son vacaciones ocurrir no debe de ocurrir eso eso para mí no son vacaciones no no ni para ti ni para nadie pues digo que desgraciadamente que eso no son vacaciones eso sí tuve que hacer un parón unos días en el podcast pero por temas de salud a lo que vamos que nos estamos enrollando y esto se nos está alargando como siempre un montón que nos podéis escuchar en todas las plataformas de podcast que nos podéis ver en spotify que nos podéis ver en mi canal de youtube en sergi perich que nos podéis seguir etiquetando el hashtag el objetivo está en la cámara en instagram que podéis sumaros a la comunidad de telegram que cada somos más y mejor y por ejemplo voy a mencionar que seguro que no se escuchan que ayer me pegaron una crítica una foto y yo lo acepto porque encima tienen razón por una fotografía de larga exposición con estelas si es que hay mucho cielo si es que tienes toda la razón y el cielo encima no decía nada porque no había ni nubes pero estaba en un metro cuadrado que no me podía mover y el único objetivo que me había llevado era un ultracran angular un 10 milímetros que hago pues a con la escena entera luego si tengo que recortar lo recorto y si no le meto nubes como hice en post procesado pero si me criticaron la foto de que está torcido vacío y toda la razón del mundo y se la doy así que lo que tiene al final la comunidad también está para eso un poco no es una crítica constructiva no me ha tomado ningún momento a mal a todo al contrario de si es que tiene razón claro que tiene razón no además yo también lo vi lo que pasa que como sé lo que ocurre me callé porque digo no le va a decir nada porque sabe de sobra lo que hay y no es que pero es cierto si hay momentos el verano el cielo es una auténtica mierda hablando mal bueno yo que hubiera hecho yo cuando normalmente me pasa eso cuando voy a salir a hacer ese tipo de fotos soy precavida digo me va a llevar un par de objetivos por si me encuentro un cielo que no me gusta me llevo un tele y me llevo una claro lauri pero eso en tu caso que te vas a solo hacer fotos pero yo que me iba a hacer un vídeo de youtube llévate tres trípodes llévate tres cámaras y llévate 20 objetivos ya de paso no puedes optimizar al final yo si salgo a grabar yo no voy a ir sola porque sola no me llevo yo todo ese claro y el tema es ese que yo iba solo y encima donde me puse me planteé en el puente cuando me quise dar cuenta no era el único que estaba en el puente haciendo fotos y vídeos que ya no pude ni grabar porque hay todo el mundo metiendo su voz en mi vídeo y no sé cómo me las apaño siempre que grabo vídeo tengo ahí a los followers siguiéndome ahora ya es famoso y te persigue bueno ahora bromas aparte nos podéis seguir en todas las redes sociales tanto en vero como en instagram como en facebook camino porque no lo uso en youtube y que poco más que nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio un saludo un saludo